El día sábado se encontraba personal policial afectado al operativo realizando un control vehicular sobre calle 22 a intersección con la avenida Don Bosco. En esa situación procedía el control de una motocicleta, el cual era conducida por un individuo, el cual al momento del control carecía de todo tipo de documentación. Se notaba la persona que estaba bastante nerviosa al momento del control, por lo cual el personal continúa con un control más exhaustivo, ya sea el control del dominio como la numeración del motor y del cuadro del rodado. Y se encuentra con la sorpresa de que el dominio, el cual figuraba y el que está autorizado por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, uno de sus números, más precisamente un cero, estaba modificado con el número 8. Entonces, esa situación, obviamente, alerta al personal policial, el cual, bueno, al ser interrogada la persona, no supo justificar el motivo por el cual se encontraba esa modificación. Por tal motivo, se lo traslada a la dependencia policial y se lo pone a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Jesumaria, el cual dispone del secuestro del rodado. Y bueno, continuar con las averiguaciones respecto de esta situación y poder determinar en qué circunstancias se procedió a esa modificación. Continuando con el operativo, esta vez en el sector de Jesús María, se implementó ahí en la zona de Sierra y Parque, en la cual el personal, al momento de realizar el control preventivo en todo el sector, logra el secuestro de un arma de fuego, la cual se encontraba escondida, oculta ahí, próximo a una vivienda, que es alertado por un vecino, al observar la presencia policial, y el personal policial constata de extradaria de un arma de fuego, un revólver calibre 32 con 6 cartuchos. Ante esa situación, procede al secuestro inmediato y se le da participación a la justicia, la cual dispone, obviamente, realizar el peritaje correspondiente y las averiguaciones de procedencia del arma. ¿Van a continuar con estos operativos de saturación teniendo en cuenta los resultados que se están teniendo? Así es, así es, también vamos a continuar, como ya lo han venido viendo durante estos últimos tiempos, vamos a continuar hasta el fin de año, y el año que viene también vamos a seguir con los diferentes operativos, sobre todo por las proximidades de las fiestas, se va a incrementar un poco más el patrullaje, porque también hemos tenido muy buenos resultados por parte de los vecinos, que ven el despliegue y ellos nos colaboran también ante situaciones que les parecen extrañas, solicitando la presencia policial, así que se va a continuar con los operativos.